Gotitas de amor con los misioneros del amor. Les comparto el santo evangelio según San Juan capítulo 6, versículos del 16 al 21. Al atardecer los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaún. Había oscurecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba. Cuando habían remado unos cinco o seis kilómetros, ven a Jesús que se acerca al barco caminando sobre el agua y se asustan. Él les dice, yo soy, no teman. Quisieron subirlo a bordo y enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo saber llevar o solucionar las oscuridades de la vida? ¿Cómo vencer los miedos? ¿Cómo superar los obstáculos? ¿Qué hacer cuando quiero cambiar mi situación, trato de hacer lo bueno y siempre me llega lo malo? Son situaciones y problemáticas que divagan en el corazón o en la mente de cada ser humano en muchas circunstancias. ¿Qué solución podemos dar a esas noches oscuras o a esas adversidades que nos llevan al desánimo, al miedo y a ese temor infundado constantemente? Hay una sola solución y como dice el refrán, Dios por adelante, Dios primero. Hoy aparece Jesús por encima de las aguas, por encima de los vientos, superando toda adversidad, mostrándose a los discípulos que, ojo, ellos no iban con Jesús en la barca. No tenían a Jesús dentro de la barca. Y el no tener a Jesús dentro de la barca, quiere decir que no tenemos a Dios por delante. Y por eso las adversidades, ellas van a llegar. Pero la pregunta es, siempre vendrán adversidades, se nos van a presentar situaciones difíciles en el mundo. ¿Qué es mejor, con Dios en la barca o sin Jesús en la barca? Jesús aparece diciendo hoy, Yo soy, no temas, yo soy la luz. Órale a Dios y pon a Dios por delante de tu vida.